¿Qué tal amigos de Motor Terapia? ¿Cómo están? Soy César Omar y bueno, pues estamos a bordo de una Ram 700 Club de Adventure que es de cabina y media y donde en este 2018 ya incluye esta pantalla esta pantalla incluye ya Android Auto y Apple CarPlay tú conectas tu teléfono y automáticamente se inicia Android Auto si es que lo tienes instalado por supuesto y la verdad es que navegando dentro de esta pantalla se siente bastante responsiva se siente muy bien, obviamente tenemos varias configuraciones tenemos el radio, los medios, aquí es donde te aparecería si conectas tu teléfono te aparecería lo de Android Auto y Apple CarPlay tenemos el teléfono si lo tienes conectado por supuesto el menú, donde podemos ver todo lo que nos incluye podemos ver hasta una película aquí, audio bluetooth, fotos también bueno, la agenda de conexión, todo eso y bueno, obviamente las configuraciones del sistema podemos configurar que suene o no suene carga rápida, etcétera, ¿no? el idioma, todo eso entonces volumen, volumen de navegación tenemos navegación también y bueno, pues obviamente que para la pantalla los ajustes bueno, el sonido también lo podemos configurar algo que no me gusta mucho es que no tiene perilla para poder ajustar el volumen solo lo podemos hacer con el volante o con estos botones de aquí entonces eso podría ser un punto negativo porque, pues no tenemos la perilla entonces para bajar volumen pues a veces es un poco tardado entonces, pues bueno, eso podría ser un pues un punto negativo ahora me doy cuenta que ya tenemos aquí esta consola con brillante es un gris brillante, no es negro es un gris brillante se ve muy bien quiero pensar que no se ve mucho la suciedad y bueno, pues ya lo mismo que teníamos sensores de aparcamiento el bloque diferencial este, para controlar la pantallita esta que estamos aquí viendo en el tablero este y bueno, pues para ascender o apagar las luces de nivel entonces, pues es una pantalla chiquita pero bueno, la verdad es que está muy bien está muy bien ajustada es una pantalla bonita pero sí, lo que no me gustó es ese detalle de que el volumen pues no es este bastante no tenemos perilla solo con botones entonces, pues podría ser un punto negativo pero sí podemos hacerlo mediante aquí y mediante el volante entonces, está muy bien eso entonces, bueno eso fue todo esto fue todo por este video este, nos vemos en el próximo video el próximo domingo bye bye y 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